Sí, una de las hermanas de un desaparecido, Blanca Reyes, se sacó hace cuatro años atrás acá en la municipalidad, sangre, y el compañero desaparecido se llama Celón Reyes y fue identificado entre los restos encontrados en el pozo de barca en Tucumán. Ese famoso pozo que ya se van cavando 20 metros de profundidad y siguen encontrando restos. Habían sido desaparecidos y secuestrados en Tucumán. En Tucumán, pero la familia vive acá en Moreno hoy y otros viven acá en Marlo, entonces vinieron a sacarse sangre acá. ¿Qué relevamiento manejan de las extracciones que se hicieron desde esta oficina Moreno? Esta es una. En esta oficina se hicieron 75 ADNs, de los cuales sobre 45 compañeros desaparecidos. Otros se hicieron en otros lugares, en alguna otra oficina o en Nación. Y de ahí tenemos nueve identificados ya. O sea que es... ¿Ya se fue notificada la familia Reyes? La familia Reyes nos vino a avisar a nosotros, porque la primera que se entera es la familia. Y después vienen a comunicarnos a nosotros acá. Miguel, un proceso que sigue, ¿no? El ADN para familiares o personas que, de alguna manera, tengan indicios de relación con esa época. No, no tenemos el tema de las relaciones de sangre para los ADNs, que lo hacemos en el hospital de Moreno. Primero debe pasar por la oficina. Todo el que tenga algún familiar desaparecido que no se haya hecho extracción de sangre, principalmente hijos, hermanos, padres, que vengan. Y si alguno está buscando al nieto o a la nieta, porque hay muchas... Acá hay nueve compañeras que fueron secuestradas embarazadas, de las cuales hay siete desaparecidas. O sea, acá estamos buscando siete nietos también. Por ahora estamos buscando siete nietos. Porque nunca se sabe la cantidad de mujeres embarazadas que se pudieran haber llevado, que aún hoy no hay hechas denuncias. Entonces, de acá también los llevamos a abuelas para que se saquen sangre. Ese es aparte de los antropólogos. Hay un banco genético que es de abuelas para buscar a los nietos. Y el de los antropólogos continúa, el que quiera venir, que venga para acá, o se comunique con la Secretaría de Derecho Mundial de Nación o con antropólogos. A veces sale la propaganda en televisión. Y bueno, ahí les traemos unas poquitas gotas de sangre. Y eso sirve para poder encontrar a nuestros compañeros, compañeras que están desaparecidos hasta hoy y poder llevar una flor al cementerio. Miguel, por último, se viene el acto de los 38 años del inicio del proceso militar en el 76. Sí, hay varias actividades en Moreno. Bueno, el 22 se hace un grupo de gente, acá hace por los derechos humanos de los pueblos palestinos. Es una organización de derechos humanos a partir de las 6 de la tarde. El 24 empezamos a las 9 de la mañana, nos convocamos enfrente del cementerio. A las 9 y media hacemos el acto dentro del cementerio, en el lugar donde estaban enterrados los NNs, enterrados por la dictadura militar, la dictadura cívico-militar. Y luego de eso, a las 11 horas, nos trasladamos y nos encontramos con los compañeros de que van a estar abajo del puente de la autopista, donde está el monumento, en la ruta 23 y autopista, que organizan conjuntamente con el Moreno por la Memoria. Eso va a ser el mismo día 24. El mismo día 24. Y de ahí, cuando termine la actividad, lo que podamos, nos vamos a Plaza de Mayo.